Ah, Merve, 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 abre la puerta. Ah, su majestad, abre la puerta. Abre la puerta. ¿Por qué nos miras? Pásenme, por favor. Ya entren, tengo frío. Hola, amiga. Hace mucho frío. Déjanos pasar. Está bien, les iré a preparar un café. Están ebrias. Ay, no, no, café no. No, café. Sí, té. Muchas gracias. Qué bueno que nos dejó pasar. Vengan, siéntense. Muy bien, Merve. Te vas a salvar porque tú casi arruinas mi matrimonio, así que dime por qué lo hiciste. Ay, por favor, Pelín, no sea ridícula. ¿Qué somos unas niñas? No, no puedes escapar de esta, Merve. Dame una respuesta. ¿Por qué lo hiciste? Bravo. Me encantaría responder, pero ahora no puedo. Claro que sí. Tienes que contestar ya o si no. No, 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 Pelín. Yo también voy a hablar. Porque lo hiciste a propósito. ¿Ah? ¿Por qué arruinaste mi negocio? ¿Yo qué te he hecho? Nunca he sido una amenaza para ti. Explícame por qué no entiendo. Ay, y ahí viene la otra. ¿Qué les pasa? ¿Vienen a interrogarme a esta hora? ¿En serio? Ah, su ojo, su ojo. No me guiñas. Habla. Hazlo. Perdona, no voy a hablar. ¿Me entiendes? Merve, qué miedo me das. ¿Me entiendes? No voy a hablar. Ay, qué miedo. Así es, Arzu. Ya entendiste. A pesar de tus copas. A pesar de mis copas. A pesar de tus copas, Arzu. Es verdad, me tomé muchas copas. Aún más grandes que estas, Arzu. Y creo que quiero otra. Salud por eso. Salud por eso. Otra copa por eso. A ver, escuchen. Tomen ese café y no sigan haciendo que me avergüence de ustedes. No vinimos a tomar café, Merve. Danos una respuesta. Oya, lo comprendo de ellas dos. Solo que a ti te creía más inteligente. Oye, ¿por qué dices eso? ¿A quién insulta? Ella no sabe ni lo que dice. Oye, amiga. ¿Hablo de ti? A mí, déjame tranquila, ¿sí? No me provoques. Oye, Merve. Mira, yo solo vine aquí porque Pelín lo pidió. Te juro que no quería pelear contigo. Es verdad. Fue por mí. Bueno, volviendo al tema. Merve, Serhan, ¿dónde está? Durmiendo. Porque nosotros a esta hora dormimos como la gente sana. Gente sana y normal. Sí, pero ¿dónde está? ¿En dónde va a estar Pelín? Obvio que en nuestra cama. Ah, ¿está en su cama? Bien. Entonces yo voy y le voy a contar todos los juegos que tú has planeado. ¡Serhan! Pelín, ven. Que vengas acá. Escúchame, vas a despertar a Mila. Ya está dormida. Ven a la mesa. Está bien. Tú a mí no me toques. ¡Serhan! ¡Despierta! ¡Ven! Que despertarás a Mila. ¡Serhan! ¡Pelín! Merve, déjame en paz. Mila está dormida. Es que no voy con ella, voy con Serhan. Aquí vamos. ¡Serhan, ven! Pelín. Te podrías calmar. Hay gente durmiendo. No me importa que se despierten. ¡Serhan! ¡Serhan! Pelín. Mi hija duerme, la vas a asustar. Mila, no me importa. Iré con Serhan. Ya déjame. Señora, ¿pasa algo? No solo que la señora está ebria. ¿Puedes ver a Mila, Rachel? Está bien. ¡Serhan, sal! Mírame, Pelín. Ya basta. Cállate. ¡Serhan! Mírame bien, Pelín. Esto que haces es una vergüenza. Pelín. Vámonos, ven conmigo. Esto no tiene sentido. Vámonos de aquí. Ay, yo ya solamente quiero hablar con él. ¡Serhan! Ven. Que vengas acá. ¡Serhan! Después hablas con él. ¡Ay, basta! Déjame hablarle. No, ven acá. No seas necia. Ya, vámonos. Espérame. Pero voy a volver para hablar. Sí, volverás. Ya lo verás. ¡Serhan! Oye, ¿a dónde me llevas? Tranquila, ya nos vamos de aquí. ¿Por qué? Solo quería hablar con él. Buenas noches. Con cuidado, Rafael. Espérenme. Sí, pero con cuidado. ¿Vamos a mi casa? ¿Vamos a mi casa? Contéstenme. Rápido, rápido, rápido. ¡Hace frío! ¡Edip! ¿Olla? ¡Llegamos! ¡Hola, profesor! ¿Qué hacen aquí, señoras? Pensamos que podríamos pasar un buen rato. ¿Están nebrias? No, para nada. Un poco. Sí, no nos arrepentimos. Arrepentirme nunca. Con el luto me he vuelto más linda. Muy bien. Creo que aparecería mucho. Yo solo amé las aventuras. Yo solo amé, amé las aventuras. Ya, ya. Siéntate. Ven para acá. Estoy desafinada. No, no. ¿Cómo crees, Arsín? ¿Pero qué haces? Lynn, siéntate con las chicas. Anda, anda, anda. ¿Sabes que amo esa canción, oya? Les prepararé café. Por favor, café, no. Les caerá bien, tranquilas. No, café, no. Es que prefiero no estar sobria. Betty, prepáranos un Churchill. Eso estaría mucho mejor. Solo que sin pay de queso. Estoy harta de él. Solo quiero beber más y más y más. No nos arrepentimos, profesor. Oiga, ¿por qué bebimos tanto? Arrepentirse. No, nunca, no. Pay de queso no quiero. No, pay no. No, pay de queso no. Pilates no. Ay, no. Pilates ni los mencionemos. No, pilates no. Pilates no. Lucha sí. No, correr es mejor. Corre. Corre ya, corre. Corre. Ya no corras tanto. Me siento, Mariana. Todo me da vueltas. No. No. No, no, no. Arzu, ¿estás bien? Mehmet, soy yo, Edip. Arzu está en el club. Las chicas salieron y... parece que están ebrias. Llegaron aquí al club, por eso te llamo. Arzu, ¿también está ebria, Edip? Así es. ¿Crees que puedas venir por ella? Está bien, Edip, voy para ella. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dices? Está bien. Sí, entiendo, está bien, sí. Sí, ya voy para ella. Belín, solo me faltaba tener que cuidarte. Mehmet, no me has preguntado ni por qué lo hice. Ya te pregunté. Estoy muy apenada con mis amigas. Se lo dirás, ¿verdad? Está bien, Arzu, ya no hables. Ay, Mehmet, vamos a regar el jardín, vamos. Está bien. No quiero que se marchiten mis flores. Está bien. Hay que hacerlo, es que ayer no pude regar. Vamos a regarla, sí. Pero primero quítate el abrigo. Espera, no te vayas. Ven acá, Arzu. Sí, dime. Te sostengo. No quiero que me abraces. Quítame las manos encima, no. Los niños están durmiendo. Es cierto. Mis pequeños deben estar dormidos como angelitos tan lindos. Sí, está bien, ven conmigo. Los amo, son lindos. Sí, son lindos, ven. Son todo mi corazón, los amo. Ven, vamos a dormir. Suéltame, no tomes mi mano. Está bien, lo haré. Está bien. Mira, solo toma mi brazo. Sí. Tómalo. Pero de manera respetuosa. Sí, con respeto. No hay nada más. Sí, no hay nada. Mehmet, te voy a preguntar algo. Sí, dime. Estuviste bebiendo, dueles muy mal. No, Arzu, mira. No me mientas. No, no, no. No vuelvas a mentir. No lo hice, Arzu. No vuelvas a mentir. Nunca más, te lo pido, por favor. Es de verdad, no te miento. ¿Por qué no tenemos un elevado? Eh, bueno, ¿qué te parece si mañana lo ponemos, Arzu? Ahora sube. Ven, ven. Eh, ¿quieres apoyarte en mí? No, no quiero. ¿Para qué? ¿Eh? No pudiste mantener nuestro matrimonio. Está bien, pero déjame ayudarte a subir. Ah, sí. Ven. No dejes que me caiga, sostén. No te vas a caer. Vamos. Despacio, despacio, no. Está bien. Vamos a lavarte la cara. Ay, ay. Con esto te sentirás mejor. Eso es. Estoy fría. No, me siento mal. No, me siento mal. Ya te sientes mejor. Sí, muchas gracias. Ya me siento mejor, pero déjame respirar. Déjame. Vuelvo a lavarte la cara. Sí, eso creo. Eso es muy bien. No, ya no quiero agua. Tranquila. Arruinaste mi maquillaje, Memed. Lo arruinaste por completo. No quiero que me veas. No, no voy a ver. Estoy horrible. Voy a ayudarte, por favor. Quita tu mano, ¿sí? Eso, eso es. Muy bien. Ahora sí voy a llevarte a que te acuestes. Sí, llévame, Memed, llévame. Camina. Cuida el agua. Cierra la clave. Ya está cerrada. Tranquila. Quiero verme. ¿Estás mejor? Qué fea, Luzco. ¿Estás bella, Arzu? No. Veme, soy un tesoro. Ven para acá, no llores. Cálmate, ven. Ya, Arzu, déjame quitarte los zapatos. Basta, ¿sí? No, ya está este. No me gustan las cosquillas. Ahora el otro. Listo. ¿Estás bien? Te voy a servir un poco de agua. ¿Agua? Es para la resaca de mañana. Ah, sí. Es un digestivo. ¿Y sabe bien esto? ¿Te gustó? Está muy buena, Memed. Está bien, Arzu. Hasta el fondo, ¿verdad? Está bien. ¿Listo? Te la acabaste. Dame más, por favor. Así es saber. Brindemos. ¿Estás mejor? Duérmete. Descansa, Arzu. Ya me mojé. No importa, tranquila. Voy a traerte tu pijama, Arzu. ¿Está bien? Espérame. Está bien, te espero. Aquí te espero. Un botón más. ¿Y otro? No, es sellándolo a botones. Está bien. Lo dejaré así. Levántate. Ven, Arzu. Ven. Arriba, Arzu. A dormir. Ven. Arzu, con cuidado, despacio. Vamos a dormir. Métete. Vamos. Eso es. Ya me metí. Abrázame. Suéltame. No te quiero junto a mí. No te quiero. Vete. 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 Vete, Memer. Vete. 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 Firme arriba de su nombre. Buen día. Buen día. A los niños les va a encantar. Sí. Me siento muy feliz de haberme involucrado. Muchas gracias. De nada. Tú también trabajaste mucho. Pienso que nos ganamos un café, Nilay. Pero es que no tomo café. Es por mi mamá. Está bien. ¿Y qué tal un chocolate? Eso sí. Nilay, me alegro de haber hecho las paces contigo. Pues sí, porque era necesario. Yo no pedí estar en esta situación. Perdón, pero entraste a mi vida abruptamente. Tengo que acostumbrarme, Burku. Y adaptarme también. Eres tan inteligente como un adulto. Gracias, Nilay. De nada. No es fácil para mí. Tienes que saberlo. Mi mundo se estremeció. Y me estoy recuperando. Sin embargo, no sé qué haría si volviera a pasar por lo mismo. Eso ya no pasará. No te preocupes. Verte feliz me hace feliz. A tu papá igual. Y si tú y yo estamos bien, él se sentirá mucho mejor. Salud. Muchas gracias. Gracias. Oye, Mehmet, ¿te estás muy callado? ¿En qué estás pensando? En nada, Taylan. Mejor cuéntame cómo te va. Bien, pero ya sabes. Hablo de la fecha. Es San Valentín Día de Celebrar el Amor. Y esta vez... es especial. Hemos pasado por... muchas cosas, pero lo superamos y por eso quiero regalarle algo muy romántico. Aunque no sé qué todavía. No sé, amigo. ¿Tú qué le darás? ¿A quién? ¿A quién va a ser? Yo me refiero a Burku, amigo. Hasta me dije... Mehmet puede darme una idea. Vamos, cuéntame. Yo no tengo cabeza para eso. ¿Todavía estás confundido? ¿Es eso? ¿Ah? Aburku... puedo comprarle cualquier cosa. Pero me gustaría estar con Azum. ¡Guau! Así que... te gusta la adrenalina, Mehmet. Lo que menos quiero es adrenalina. Ya no digas tonterías. No puede ser. Hasta la cara te cambió, amigo. Mejor cuéntame qué es lo que pasa. Traté de terminarla. ¿Qué estás diciendo? Sí, pero no pude. Intenté decírselo, pero me impidió continuar. Ay, eso es algo normal. Solamente podemos estar callados cuando ellas dicen algo. Uf, ya no sé qué hacer. Yo quiero a Arzu. Esa es la verdad, Tailand. Creí que era algo pasajero y estaría bien. Solo que tu cara me dice otra cosa. No tienes ni idea, amigo. ¿Y entonces... ¿qué vas a hacer? Amigo. Concéntrate en este día, si no perderás el control. Necesitas estar tranquilo para reflexionar. Decirlo es fácil para ti, Tailand. Uf. Ya veo que sí estás mal, Mehmet. En ese caso, buscaré yo solo el regalo de Pelín. Solo espero que lo encuentre. Escucha, no vayas a descuidarla. Valora a tu mujer. Está bien. Eres una buena persona. No te juzgues. Tienes que pensar positivo. Que quites esa cara. Hazlo, ¿sí? Tengo que irme. Hay otra vez este mensaje. Ya sé que es día de San Valentín, pero yo no tengo novio. ¿Por qué las tiendas envían publicidad? Ay. ¿Qué? Mehmet. ¿Esto para qué? ¿Qué estás haciendo, Burku? ¿Dónde está? En la casa. No puede ser posible. Seguramente le dijiste una mentira para poder venir. Estoy harta de mentiras. ¿Eres tú, papá? Papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ustedes, pequeños? También bien, papá. Nilay. Hola. Pasa, quiero cerrar la puerta. Hace frío, papá. Ay, mi amor. Bienvenida. Sí, gracias. ¿Cómo les fue? Bien, como siempre. Súper. Sí, a mí también. Dámelo, Jess. Yo lo hago. Está bien. También déjame el tuyo. Yo los voy a colgar. Ay. Oye, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí, papá? Hoy es el día de los enamorados. Deberías estar con tu novia acompañándola. Quise estar con ustedes. Papá, no es necesario. Estoy tratando de que nos llevemos bien. Y Burku también está poniendo de su parte. Pero te... gustaría que volviera a casa. ¿Qué es lo que dices? ¿A qué viene eso, papá? ¿No recuerdas que tú te fuiste? ¿Por qué te esfuerzas en arruinar la salud mental de tus hijos? Mira, no hace falta. No juzgo tu decisión. La he aceptado al fin. Mamet. Es tarde. Ya vete a casa. Así es. Tengo que irme. Nos vemos. Junto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, amor? Ay, ya sé. Estás harta del día de San Valentín, ¿verdad? Lo estás diciendo porque soy igual a ti. Oye, ¿qué respuesta es esa? Ven para acá, te daré un beso. Eso espero. Ven, un beso. Ay, te quiero, Nilay. Te quiero. Oye, mamá, ¿dónde están? Es que no encuentro mis gafas. Deben estar donde la última vez, niña. Ve y revisa debajo de las escaleras. Deprisa, hija. Ya es tarde. No guarde mis guantes. Iré a buscarlos. Deben estar en tu habitación. Sus maletas ya deberían estar listas. Son niños grandes. Tuvieron tiempo para prepararlas. Ay, mamá. Amaneciste muy amable esta mañana. No me hables así, Nilay. Ve por lo que te hace falta. Estoy lista. Ah, excelente. ¡Allá es! A ver, este es mi torneo de esquí. ¿Podríamos concentrarnos solamente en mí? Eh, concentrarnos en ti está bien, mi amor, pero apresúrate. No quiero que se nos haga tarde. Tenemos que irnos rápidamente. Vamos. De acuerdo, se los preguntaré por última vez. Contécenme la verdad. ¿Ambos están listos? No empieces con los sermones a esta hora. Estoy lista. También yo estoy listo. ¿Me lo pueden asegurar, niños? Porque una vez afuera, no hay vuelta atrás. ¿Ya no se les olvida nada? No. No. Seguro. Está bien. Vámonos. Rápido, niños. Se hace tarde. Deprisa. Corren, corren, corren. Niños, alguien vio mi... Mamá, se hace tarde. Sí, está bien. Vamos. Ay, no. Esperen. Mi cargador. Es su culpa, niños. Solo me distraen. Mi tablita. Dijeron que no les faltaba nada. ¿Qué fue lo que les dije? Rápido. Ay, mira quién habla. Al niño se le olvidaron sus audífonos. Audífonos. Al niño se le olvidaron sus audífonos. Ya, cállense. Listo, niños. En marcha. Los cinturones. Cinturones. Abróchenlos. Ahora sí, ya nos vamos. Cinturón, listo. ¿Se fueron? ¿Por qué lo hicieron? Podía recogerlos. Así solo nos llevábamos un auto. Ay, me metes que tuvimos que salir antes. Tendrás que llegar después. Sí, está bien. Entonces yo... Llegaré después. Alzu... Conduce con cuidado. Sí, está bien. Nos vemos después. Tengo que darme prisa. ¿Ese tatán qué? Estoy lista. Ya, vámonos. Irnos, pero irás tú también. Así es. No pensabas que ibas a ir tú solo, ¿verdad? ¿Eh? Por esto. ¿Qué pasa, amor? ¿O es que me quieres dejar sola esperándote? Además, creo que también me serviría viajar contigo. Ya preparé el equipaje. ¿Me dejarás acompañarte? ¿Ya qué puedo hacer? No tienes que preocuparte por nada. Iremos solo a ver a Jazz. Es una competencia. No es la gran cosa. Solo vamos y venimos. Es todo. Está bien. Te llevaré. Oh, entonces me voy a bajar. Muy bien. Me llevaré algunas maletas. Está bien. Me cambio de ropa y bajo. Está bien. Te esperaré allá abajo. De acuerdo. Para Mehmet, cada día que transcurría resultaba más difícil separarse de Burkou. No estaba preparado para romper con ella. Solo seguía la corriente. Pero Mehmet no tenía algo importante. Control de lo que podría pasar en su vida. Tenemos una reservación a nombre de... de Arzuku Shukata. Claro que sí. Permítame revisar. Ay, mi amor. En realidad pensé que llegaríamos un poco antes al hotel. ¿Qué tal, mis niños? Papá, papá, hola. Esta mujer que hace aquí. Lo que me faltaba. ¿Cómo están? Arzuku. Hola, ¿cómo estás? Genial, pero estaba mejor hace rato. Aquí tienes su llave. Muchas gracias. Buenos días, Arzu. Bueno, iré a saludar a los niños. Gracias, señorita. Arzu, no te vayas. ¿Que no me vaya? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Eh? ¿Tener cinco familias aquí? ¿Sabías que el viaje era importante? ¿Qué pensabas atraer a esa mujer? Contesta. ¿Eh? ¿Hay alguna otra sorpresa, Mehmet? Arzu, no es lo que piensas. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Te lo explicaré. Solo escucha. Adelante. Te escucho, Mehmet. Está bien. Mira, no tenía planeado venir con Burku. Ah, no. ¿Y qué pasó? En serio, pero iba a salir y... ¿De verdad? ¿Y luego qué más? ¿Eh? ¿Qué? Felicidades. Excelente. Bravo. ¿Todo listo, niños? Vamos, tomen sus malas. ¿Algún problema? ¿Reservaste la habitación? Sí, mi amor. No te preocupes. Buen día. Bienvenidos. Permítame un minuto, señor. ¿Están listos? Vengan por aquí. Lleva tu maleta. Yo llevo esta. Es por aquí. Cuidado. Aquí tiene su llave. Te lo agradezco. Escúchame bien, niño. La cama cerca de la ventana va a ser la mía. Bueno, es que hace mucho frío de cualquier forma, Nilay. No es por eso, sino porque quiero apreciar la vista. Aquí es, Nilay. Eso no me importa. Dámela. Tranquilos. Cálmense. No destruyan. Niños, dejaron sus cosas. Esto no podría empeorar, de verdad. Permíteme. Ay, ¿por qué haces esa cara, Mehmet? Es mi derecho ver la competencia de Ayaz, ¿no crees? Shh, cállate. Ya basta. ¿No entrarás? Sí, ya voy. Ay, ya. Dije que basta. Compórtate. Ayaz. Es imposible. Ya, aléjate. Te lo advierto, Ayaz. Ya, niño. Ya, aléjate. Ya, aléjate. Gül bak mutsuzluğun gözlerine saklanacak Yürek yürek aşka açsan yalnızlığın üstüne Tek başlasın bu hayatta herkesin sonu ve son Ayrılıklarını vurdun aşkın gibi daha sıkın göğsüne Kendini her gün öldürürken kim katil kim mantur Yürek yürek aşka açsan yalnızlığın üstüne Tek başlasın bu hayatta herkesin sonu meçhul Ayrılıklarını vurdun aşkın gibi daha sıkın göğsüne Kendini her gün öldürürken kim katil kim mantur Kim katil kim maktum kim katil İzlediğiniz için teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim No, muchas gracias, que amable es, gracias Bueno, si me permite me retiraré, buenas noches Que descanse, gracias Nakati Aunque si han cambiado muchas cosas Y me cuesta trabajo seguir MÜZİK Arzu. ¿Qué haces? Nada. Solo estaba sentada. Tomé una taza de chocolate y pensé en caminar un poco. Qué coincidencia, también caminaré. Tal vez quieras compañía. ¿Pero de qué hablas? No, claro que no. Mehmet, en serio, no quiero caminar contigo. Quiero hacerlo sola. Sí, yo también, Arzu. No hay problema. No hay problema. Así es. Yo iré a donde sea que a la libertad me lleve. Bien, sigue adelante con tu libertad. Al final haces lo que quieres. Uy. Precaución. No hay problemaarias. Eso, dale bienласт. Vas caminando por los charcos ¿Y qué? Mis botas son a prueba de agua ¿Qué? ¿No habíamos pasado por aquí antes? Creo que este lugar ya lo había visto Arzu, pienso lo mismo que tú Todos los árboles son idénticos Creo que caminamos en círculos Quizás ya nos perdimos ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Nos perdimos en el bosque? Sí, al parecer así es, Arzu Bueno, haz algo, trata de llamar al hotel ¿Qué esperas? Llama al hotel o a donde sea necesario No traje mi teléfono Es que tampoco lo traje He estado teniendo problemas con un cliente Y me ha estado llamando todo el día No terminé su pedido y dejé mi teléfono en el hotel Bien, te felicito, Mehmet Muy bien hecho, bravo ¿Qué clase de padre eres? Los niños están solos en la cima de una montaña Y tú dejaste tu teléfono ¿Eh? Deja de mirarme así Ya basta Yo estaba muy bien y dejé el teléfono en la habitación Porque solo iba a beber chocolate y caminar Pero apareciste tú y lo arruinaste todo, Mehmet Te dije que no me siguieras Esto es tu culpa Ya, Arzu, trata de calmarte No, no puedo hacerlo Estamos perdidos en el bosque, en la nota Ay, Arzu Ayúdenos Tranquila No te preocupes, Arzu Estaremos bien, no te exaltes Basta Mehmet, esto es muy peligroso ¿Cómo encontraremos el camino de regreso? Estas cosas a veces le pasan a los turistas Estamos en el bosque Calma, no debemos estar muy lejos del hotel Debemos pensar con claridad ¿Hacia dónde debemos ir? Mira Nos iremos por allá Hay un lugar cálido ¿Y para qué ir allá? Necesitamos agua que no sea de la nieve No tiene minerales y solo nos enfermará ¿Tú cómo lo sabes? Confía en mí, vamos por ese camino, Arzu Camina No puede ser que de verdad esto me esté pasando No puede ser No te preocupes, Arzu Alguien se dará cuenta de que no estamos Y nos van a buscar ¿Qué estarán haciendo los niños? Probablemente estén durmiendo Ay, Jazz necesita tener energía para la competencia ¿Oíste, Mehmet? ¿Qué fue ese sonido? ¿Fue un oso? ¿Un lobo? No, estoy seguro Probablemente haya sido un lobo Después de todo estamos en el bosque Calma, te abrazaré ¿Qué creíste? Va a estar asustada y triste No te va a funcionar Arzu no seas ridícula Pero Necesitamos abrazarnos para mantenernos calientes Nada más Dije que no Está bien, ven Necesitamos calentarnos Y no, suéltame Si no, nos vamos a congelar Ay, no sé si recuerdas Que a ti te hace falta hierro O ya lo olvidaste Ya basta de mentiras Estoy muy bien, no me hace falta nada Tengo hierro y todo lo demás Deja de decir tonterías ¿Entendiste? Está bien Sí, perfecto Ya cálmate Tranquila Estaremos bien Nos encontrarán pronto Pero hay que ser pacientes Y después Obtuve Todos los productos de la aduana Y resolví el problema Pero no haré negocios con él de nuevo Arzu Mira, el otro día Decidí terminar con Burku Eso quería Aunque creo que lo sabías Quiero volver a casa Y quiero estar contigo Y quiero estar contigo Arzu Aunque No he Podido decírselo todavía Pero Es una decisión Que ya tomé Y se lo diré Lo más pronto posible Mi situación con ella Siempre estuvo mal Mira Mi corazón te pertenece No quiero estar con nadie Que no seas tú No me importa Lo que hagas o no con Burku Ese es tu problema Mehmet Además no te pedí que volvieras ¿No crees que ya cometiste muchos errores con nuestra familia? No espero que vuelvas Pasó Lo intentaré Lo intentaré por años Lo haré hasta ganarte Lo prometo Cruzaré montañas y adversidades Lo que sea por ti No quiero Ya lo verás Me querrás de nuevo Pagaré mis deudas hasta el final Hasta que sea suficiente Lo prometo Sé que también me amas Nos pertenecemos al otro Así es No me metes No me metes El spa de este hotel es fenomenal Espera a probarlo Si quieres tomamos un masaje de parejas Mehmet Ay no Pensé que estarías viendo televisión ¿Dónde te metiste? Creo que le llamaré Dejo el teléfono ¿A dónde estarás Mehmet? ¿A dónde estarás Mehmet? ¿A dónde estarás Mehmet? ¿A dónde estarás Mehmet? Burcu ¿Eres tú? No te reconocí con este disfraz de fantasma Qué graciosa eres ¿Has visto a tu papá? Su teléfono lo dejó en la habitación No lo vi No lo viste Tal vez tu madre sí ¿Podrías preguntarle? Tampoco está aquí mi mamá Tampoco Me estoy sintiendo un poco preocupada ¿Qué pasa si algo le sucedió? ¿Y si le llamas a tu madre? Su teléfono lo dejó allá No se lo llevó Entiendo, Nilay Bueno, iré a buscarlo por otras áreas del hotel Te avisaré si lo veo Sí, gracias Está bien Podrían estar juntos Salgan y búsquenlo Mi esposo está perdido Salió del hotel hace más de dos horas Podría estar congelándose afuera ¿Qué voy a hacer si le pasa algo? Les advierto que si eso sucede Tendrán serios problemas Tienen que encontrarlo en este momento Señora, tranquilícese Estamos intentando ayudarla Hay un hombre y una mujer perdidos ¿No es verdad? Así es Y les dije que Si tienen que salvar a uno, que sea él La mujer no me importa Solo quiero que traigan a mi esposo de regreso Lo necesito conmigo Me voy a morir sin mermen Señora, no se preocupe La policía ya los está buscando Saldrán con un equipo de rescate Si gusta, acompáñeme para que le dé un calmante Esto la podría ayudar Yo no quiero un calmante ¿Se lo traigo? Arzu Podría darte hipotermia Arzu, no cierres los ojos Mírame Mi amor No te duermas No Despierta Mi amor No Despierta Te lo ruego, Arzu Resiste un poco más Por favor Escúchame Te juro que la ayuda vendrá pronto Arzu Por favor, amor Tienes que resistir Probablemente ya vienen No puedo dejarme dormir Está bien, está bien, está bien ¡Ayuda! 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 Arzu 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 Ya llegaron Por aquí Por aquí ¡Aquí estamos! Arzu Arzu, nos salvaron ¡Ayuda! 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 Ni lai Arzu 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 Analicemos cuán inteligente era Burcu Ella sabía muy bien que Mehmet iba a dejarla ¿Pero qué haría al respecto? Un escándalo sería un movimiento erróneo ¿Papá? ¿Están bien? Sí, mi amor, ve con tu madre Amor, me tenías preocupada, no soportaba la desesperación ¿Estás bien? Sí, mi amor, cálmate Mamá, pero... Tranquila, no pasó nada Tranquila Si te hubiera pasado algo, me moriría, amor No digas eso Ya pasó, tranquila Qué bueno que ya estás aquí Mirai, vamos Creí que te perdería Pero estoy bien Sí, mi amor, lo sé y me alegra Vamos Sí, entremos Vamos 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así se hace! ¿Qué hace tu hermano? Estoy muy nerviosa, Nelai. No tengo idea, pero estoy segura de que estará bien, así que trata de relajarte, mamá. Estoy bien, Nelai, solo que no logro ver a tu hermano desde aquí, pero estoy bien. ¡Bravo! 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 Ay, tu hermano ha crecido mucho, Nelai. ¿Quieres una bebida caliente para el frío? Ay, sí, eso sería genial, amor. Estoy temblando. ¿Nelai? No, gracias, papá. ¿Arzu? No, gracias. Estoy bien, de verdad. De acuerdo, volveré en cinco minutos. Está bien, amor. Ay, vamos, alias, vamos. Todavía no es su turno, ¿verdad? Ajá. ¿Me puedes guardar los guantes? Voy a ir al baño. Está bien, pero date prisa, mamá. Ah, Nelai. Nena, ¿puedes cuidar mis lentes? Iré al baño. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué tal. Ay, qué tal. No, no, no. ¿Qué pasa, Borgo? ¿Quieres decirme algo? ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿De qué hablas? Me metí tú a donde fueron. Yo no planeé estar con él. Fui a caminar y él me quiso acompañar. No me digas. Te escucha, si me crees o no, no me importa, Borgo. Piensa lo que quieras. Nos vemos. Arzu, parece que solamente tú puedes tener una familia, ¿no? Durante mucho tiempo yo he anhelado una. Déjanos en paz. Claro que lo voy a hacer. Pues no es lo que parece, Arzu. Ya te dije que no me importa lo que creas. ¿Me puedes soltar? ¿Qué pasa si no? Jamás he hecho pilates, pero crié dos hijos durante años. Te quebraría entera si quisiera. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si… Bueno, ya. ¡A preguntarnos Liebe! ¡Basta! ¡Con aun! ¡Basta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Basta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Basta! Seré una madre, seré mamá, y será pronto. ¿Nilay? ¿Ya descendió? Dame eso, amor. ¿A ti, Jay? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Qué bueno que aún no descienden, ¿verdad? Sí, es cierto. Nilay, amor. Qué lindo, gracias. Espero que te guste. No entiendo por qué allá se está tardando tanto. Ay, amor, qué lindo, gracias. De nada, Burku. Me siento muy emocionada por Ayaz, mucho, amor. ¡Bravo! ¡Bravo, Ayaz! Nilay, ¿ya me devuelves mis gafas? No sé. Me siento un poco mareado. ¿Te sientes bien? ¿Hay un doctor aquí? No, no lo necesito. Supongo que estos mareos son muy normales. ¿Y eso? Es que estoy embarazada. ¿Es de verdad? Ah, allá para Ayaz, tú puedes. Eso, eso es, Ayaz. Ayaz. Tú puedes, mi amor. Muy bien. Sí. Ayaz. ¡Ayaz! ¡Ayaz! No puedes hacerlo! Esa, Ayaz. ¡Bien. ¡Bien. ¡Bravo! Bravo. ¡Eso es! ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien. 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 ¡Bravo! ¡Bravo, hijo! ¡Sigue así! ¡Tú puedes! ¡Aprueba, hija! ¡Te los dije! ¿Quién es el campeón? ¡Yo soy el campeón! ¡Felicidades! ¡Eres el mejor! ¡Estoy muy orgulloso! ¿Papá, estás feliz de que haya ganado? ¡Por supuesto que sí! ¡Feliz y muy orgulloso de ti! ¡Te lo dije! ¿Quién ganó? ¡Yo gané, Nilay! ¡Yo gané! ¿Quién diría que mi hermano el tonto sería campeón del esquí en la nieve? También estoy orgullosa de ti. Definitivamente apoyo el deporte a los niños para lograr un mejor desarrollo. ¡Eres un ganador! ¡Mamá, felicidades! ¡Ay, lo mereces! ¡Soy el campeón, mamá! ¡Así es, mi amor! ¡Eres el campeón! ¡Mi hijo es el campeón, el campeón! Arzu, permíteme pagar esta vez, por favor. No es necesario, yo lo haré. Arzu, solo déjame esta vez. De verdad, no es ningún problema. Es lo menos que puedo hacer por ti. Si te hace sentir mejor, está bien. Amor, oye, pero... Mi tarjeta de crédito no funciona. ¿Me prestas la tuya? Burcu, estoy ocupado. ¿Puedes esperar? Amor, esto también es importante. No puedo dejarlo en mi cesta de compras por siempre. Si no los compro ahora, alguien más lo hará. Por favor, mira esto, qué bello. Bueno, compra lo que quieras. Gracias, amor. Arzu, perdona. Está bien, yo ya pagué. De hecho, solo pagué lo nuestro. Tendrás que esperar a que te la devuelva, porque falta pagar tu parte. ¿Ya está todo bien? Muchas gracias, nos vemos el próximo año. Qué bien. Muy bien, niños, hora de irnos. Vamos, campeón, súbete al auto. Vamos, campeón. Es momento de que este campeón se vaya. Pero no se preocupen, volveré el próximo año. De acuerdo, niños, sube el auto. Vamos, sube ya. Cuidado, cuidado al subirte. Arzu, ¿necesitas que te ayude con algo? Solo dime si necesitas ayuda. No, gracias, estamos bien. ¿Sabes cómo regresar a casa? ¿No es así? Solo giras a la derecha y en ese cruce... Conduje hasta aquí, ¿ya lo olvidaste? Se volvió. Está bien, entonces conduce con precaución, Azul. De acuerdo, nos vamos. Niños, despídanse de su papá. Allá, despídete. Nos vemos, papá. Muy bien. Ay, no es cierto. Me urge hacer algo para que no se vaya. Ay, tengo que pensar en un plan. ¿Me met? Ah, aquí estás. Así es, amor. Oye, ¿sabes en qué pensé? ¿En qué? En que deberíamos quedarnos un par de días extras y pasar unos días relajados en pareja. Tengo muchas cosas que hacer en Estambul, Burcu. Será en otra ocasión, ya que tengo muchos pendientes que atender al volver. Es que quiero decirte algo importante. Pero será después. No, 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 dímelo ahora, Burcu. ¿De qué se trata? Es que... Me gustaría que aceleráramos todo lo de la boda. No quiero dejar pasar más tiempo. Quiero casarme cuanto antes. Burcu, te digo que tengo miles de cosas que hacer. No veo cuál es la prisa. Urge que me ponga el vestido de novia. Es que me gustaría usarlo antes de que pase más tiempo y empiece a engordar. ¿Sabes qué? Es normal que crezca el vientre después de una semana. Ay, por favor, mira, eso no es... ¿Dijiste tu vientre? ¿Estás... es broma? No lo es. Es cierto, es cierto. Vamos a tener un bebé juntos. ¿Un bebé? ¿Qué, Mehmet? ¿No te sientes feliz? Lo quieres tener, ¿verdad? Oye, cambia esa cara. Un bebé es una bendición. Amor, dime algo. ¿Tendrás otro hijo? Bueno, mi amor, tenemos que regresar a Estambul. Vamos, no te quedes ahí. ¿Qué? No, no, no. 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 No, 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 no. Tú hiciste bien. Es algo que debías saber. Así es. Mamá, ¿está todo bien? Así es, mi amor. Me sentí mal por un momento, pero ya me encuentro bien. Tranquilos, sigamos con nuestro viaje. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota!